Hola, buen día. Hoy vamos a aprender cómo utilizar temporizadores en el Sismac Studio. Los temporizadores son una instrucción, un bloc de función que vamos a utilizar muy frecuentemente y que, por tanto, te interesa que conlegáis bien. Mireu, para insertar las diferentes opciones de temporizadores que tenemos, lo tenemos así a la parte derecha en la caja de herramientas. Si anéis a la pestaña o al menú Timer, así aparecerán las diferentes opciones que tenemos. Tenemos un temporizador de acumulación, el timer normal como instrucción, T-Off, T-On y T-P. Este es un bloc de función, ya os conegueu y es AutoCAD. Yo únicamente os voy a enseñar hoy cómo hacerlo sanar. Mireu que el el timer y el T-On, por ejemplo, que son prácticamente iguales. Un tiene así una F y el otro tiene así una FB. El temporizador timer, al ser una instrucción, no el criaremos, no tiene instancias. El ponemos y se ejecuta. Mientras que el bloc de función sí que necesita que le ponemos un nombre a cada una de las instancias en la que el criaremos. Ahora lo veremos conforme el trabajo yo y veremos cómo funciona. Lo que voy a hacer es poner un temporizador así. Tenemos dos opciones, o agafamos y arrastramos y lo ponemos ahí, o botón de la derecha, insertar función o sencillamente la I. Le ponemos el nombre de la instrucción que quieran, en este caso el timer, y así comencemos a reomplir las que quieran utilizar. Mireu, así en PT sería de posar el valor de la temporización en centésimes de segundo. ¿Vale? Per tant, si yo voy a poner dos segundos, le ponemos un 20. Así, a continuación, le ponemos el nombre a este temporizador. ¿Vale? Encara que no sea un bloc de función, es preciso que a este timer le digamos a dónde queremos que le haga el contexto. En este caso, yo voy a decir que lo guarde en tiempo uno. Así, posaríamos la variable que queremos que se active cuando el temporizador haya cortado. ¿Vale? En este caso, voy a ponerle tiempo uno, Q. Y así será el ElabsetTime, que yo voy a ponerle tiempo uno, ElabsetTime. ¿Vale? Fixeu-vos que ahora, conforme anemos a omplir esto, la nuestra tabla de variables se va a omplir poco a poco. ¿Vale? Fixeu-vos que tiempo uno, al pasar el rato de hiperdamunt, podemos ver que tiempo uno es una variable de tipo BULL y que tiempo uno ET es una variable de tipo INT. ¿Vale? O sea, que es un valor en decimal. Y que tiempo uno, que es el nombre que le he puesto a la variable que trabaja este timer, es un tipo de dato de tipo timer. ¿Vale? Es un tipo especial que tiene Sysmac Studio. ¿Vale? ¿Això qué es? ¿Això cómo funciona? Pues bueno, para activar la bobina del KM1, que yo quiero activar esta temporización, ahora tenemos dos opciones. Tenemos la opción de utilizar esta variable, que yo he posado así, TEMPO1Q, y que me active KM1. O, puedo utilizar la variable TEMPO1, ¿Vale? Que es una variable de tipo timer y que es una especie de estructura. Bueno, es una especie, no, es una estructura, y una estructura es una cosa parecida a un DB, ¿Vale? Es DB de temporización que creeu en el TIA Portal, ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Yo ahora pongo un contacte, pongo TEMPO1, ¿Vale? Y como es una especie de DB, es una estructura, pongo TEMPO1, aprieto el punto, y yo puedo fijar las variables que componen esta otra variable, ¿Vale? En este caso, tenemos ETE, que sería de la UPSETTIME, y UP, que sería de la activación, que es la que yo voy a poner ahora. Y res, eso voy a poner que me active KM2, ¿Vale? Para poder probarlo. Y, bueno, vamos a simular esto, voy a poner, voy a poner en lugar de 20, voy a poner así 40, porque si no va más rápido, y ya lo tendría. Bien, pues voy a hacer la simulación, muy bien, ya tengo la simulación en marcha. Important cuando simulemos un temporizador, que será prácticamente siempre, pues ahora si vais la velocidad al mínimo, ¿Vale? Porque si no, se va muy rápido. Y lo que vamos a fijar así es, vamos a visualizar la variable PROGRAMASAERO.TEMPO1. Fixeu-vos que al visualizar la variable TEMPO1 me ha aparegut una flecheta, ¿Vale? Si hacemos clic en la flecheta, despliegue las variables que tengo dentro de esa variable, ¿Vale? Así podemos ver las variables que os había comentado antes, el UPSETTIME y la activación de UP. Bueno, cuando yo paso eso en marcha, paso con TEMPO1, ¿Vale? Y fixeu-vos que se me activen las dos. Se me activa tanto esta, que yo había posado en la hicida de la caixeta del timer, como esta, ¿Vale? Que sería la variable asociada a este temporizador, ¿Vale? A TEMPO1. El UPSETTIME sería exactamente igual, el UPSETTIME en este caso va al 0, en este caso va al 0 también. ¿Vale? Porque claro, cuenta hacia abajo. ¿Qué es mejor utilizar? TEMPO1 como estructura, TEMPO1.app o vale la pena crear así una variable para eso? Pues bueno, a mí me gusta más utilizar la estructura porque así eso no se nos ompli de tantísimas variables, ¿Vale? Porque después, cuando ya hacéis programas grandes, se puede complicar un poco el todo, ¿Vale? Por tanto, yo os recomiendo que utilicéis la estructura TEMPO1.app o TEMPO2.app o el que siga, ¿Vale? Pues bueno, así no funcionaría la instrucción temporizador y ahora lo que vamos a hacer es ver como funciona la instrucción, el blog de función TEO. ¿Vale? Pues bueno, voy a crear un programa que sea exactamente igual que el que tenía antes. O sea, un pulsador de marcha, el de paro, ¿Vale? Y así lo que voy a hacer es clavar el blog de función. Y así lo voy a clavar el TEO, ¿Vale? Que igual que abans puc agafar ya rastral o directament apreta así la F y la pose. Por tanto, ¿Quin blog de función voy a clavar? Voy a clavar un TEO y así el nombre que le voy a poner. ¿Vale? Como esto es un blog de función, cada blog de función tiene una instancia. Es decir, cada vez que escribamos le voy a poner un nombre y en este caso el nombre que le voy a poner es TEMPO2. ¿Vale? Así, como esto es una instrucción de temporización, fijaros que si yo paso el ratolí por arriba, me dice que el tipo de datos que hay que poner es de TEMPO2. Es decir, yo no le puedo poner un número como había puesto antes y ya está. ¿Vale? Porque esto no lo agafará. Esto me da un problema. ¿Por qué? Veis, fijaros, ya me da un error. Así, en los temporizadores hay que poner variables de TEMPO2. ¿Vale? Y eso me permite explicaros un poquito que en Sismac Studio tenemos muchos tipos de variables diferentes. Pues tenemos las BOOL que ya las conoce. Tenemos las INT, las Signet INT. ¿Vale? Tenemos las variables de tipo real y hay una variable que se llama de TEMPOTIME. ¿Vale? ¿Cómo sabe Sismac qué tipo de variable ahí estamos poniendo? Pues mire, las de TEMPOINT y las de TEMPO REAL no hace falta que le indiquemos nada. Porque él directamente las identifica. ¿Vale? Si le pones un 100, él assume que es una variable de tipo INT. O un signet INT segons on estigua posada. Si le pones un número o un decimal, él assume que es una variable de tipo real. ¿Vale? Pero desde TEMPOTIME lo hemos de especificar. ¿Y eso cómo se especifica? Pues cuando ponemos así el valor, le ponemos T. ¿Vale? Para indicar que es una variable de TEMPOTIME, le ponemos la almoharilla y a continuación el valor que queremos. Yo así voy a poner TEMPOTIME 3.5 segundos. ¿Quines posibilidades tienen para poner las variables de TEMPOTIME? Pues bueno, ahí lo tenéis. Podéis poner días, minús, horas, milisegons. ¿Vale? Tenemos muchísimas posibilidades para poner el TEMPOTIME. ¿Vale? Lo normal es que utilicéis minutos y segundos. No creo que se recibeu a utilizar días, pero que sabéis que también se puede poner. ¿Eh? Días, horas, minús, segundos y milisegons. Todo eso se podría poner. Muy bien, así no falta que ponemos nada más. Bueno, así voy a poner una realimentación de KM3. Y así, pues, vas a efectuar finalmente el último contacte de TEMPO2. ¿Vale? Como es un bloc de función, pues, así tengo las diferentes partes de las que se composa el bloc de función. Y así le pondré una Q. Y res, así que se me activa KM3. Muy bien, pues, simulemos esto. Ya tenemos la simulación en marcha. Voy a minimizar esto. Bueno, fijaros que este es normalmente tengado, este es normalmente oberto. Lo he hecho a aposta para poder monitorizar bien. Y así voy a poner programa 0.1 y este será TEMPO2. ¿Vale? Y fijaros que TEMPO2 también tiene así una flecheta, porque así me aparecen las diferentes variables asociadas a TEMPO2. ¿Vale? En el momento en que yo le trigo así, pues, podemos ver que estos valores comencen a contar. Y cuando arriba el valor adecuado, pues, ya tenemos un valor de... se me activa la isla. ¿Vale? Pues, estas son las dos formas de utilizar los TEMPO2. ¿Quina diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues, la principal diferencia es que la instrucción timer, la variable, la posemos en format INC. ¿Vale? Y que la su única mínima son 100 milisegons. ¿Vale? 0,1 segundos. Mentre que la variable, mente que utilizando el valor de función TON o TOFF, ¿Vale? Poden posar, bueno, pues, valores muy más precisos. ¿Vale? Podrían posar, y todo, un valor de un milisegón o dos milisegons si el programa tenga un test de ejecución prou rápido. Pero bueno, que pueden posar valores muy más exactos en cuanto a chicos y muy más exactos en cuanto a grandes. Podrían posar valores de horas, meses, horas, días y conforme quieran. ¿Vale? Mentre que en este está un poco más limitado. ¿Quin avantaje presenta el timer? Pues bueno, que el fet de tener los valores de los temps en INT en algunos casos puede ser un avantaje. Sobretot a la hora de monitorizar o visualizar valores por pantalla. Que ya vereu que las variables TIME pueden dar algunos problemas. ¿Quina os recomiendo yo que utiliceu? Pues eso ya vosotros aníeu viendo que es la que más adapta a la vuestra forma de programar. Ya os digo, yo creo que la única diferencia importante o la única vantaje que puede tener este timer es a la hora de monitorizar por pantalla. Pero bueno, una vez acostumeu a trabajar en TIMES ya vereu que es muy más cómodo. Pues bien, eso es todo. Espero que os haya quedado más o menos claro y nos vemos en un otro vídeo. Venga, adiós.